I can fly Empezamos por su pasiva Ahí vemos El escudo Ataque básico Q W Y E Vamos a ver La E de nuevo Con el stun Ahí vemos Y por último El ultimate Y bueno Por último Vamos a ver La animación de muerte Y ahí vemos La animación de muerte Bueno chicos Aquí hemos visto Las tres skins Temáticas Para la navidad Ya sabéis que os ha gustado El vídeo Podéis dejar un gran like En el vídeo Comentar que aparece Cada una de las tres skins Suscribirse al canal de noticias Para estar Para estar tanto En todas las nueve De League of Legends Ya sabéis que queda otra skin Exclusiva Para la artesanía Headset Que la veremos En el siguiente vídeo Que la subiré aparte Y bueno Esta la subiré Juntas Y nada más Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Muy buenas chicas y chicas Aquí noticias pb Estamos aquí En el nuevo ciclo 7.24 Y ya estamos aquí En navidad Tenemos cuatro nuevas skins Tres de ellas Serán temáticas De navidad Y otras serán Para la artesanía Headset Por 10 gemas Vamos a empezar Por Santa Claus Es decir Santa Draven Por 1350 Riot's Point Y vamos a ver Sus animaciones Vamos a pasar Con sus habilidades El ataque básico La Q Ahí vemos La Q El diseño La velocidad De movimiento Vamos a ver La E Por último El Ultimate Ahí vemos Los diseños Y bueno Vamos a pasar Con la animación De muerte Y ahí vemos La animación De muerte De esta skin Vamos a pasar A la siguiente skin Temática también Navidad Será para Jin Ambiciosa Vamos a seguir Con la segunda skin Temática Navidad Tenemos a La elfa Ambiciosa Jin Por 1350 Riot's Point Y vamos a ver Sus animaciones Vamos a continuar Con sus habilidades Ahí vemos El ataque básico Los cohetes W Trampa Y por último El Ultimate Vamos Hacernos aquí Un TP Y lanzamos Y vemos la explosión Por último Vamos a ver La animación De muerte Recordamos Que los precios De esta skin Son por 1350 Riot's Point Vamos a ver La última skin Temática Navidad Que será Para Poppy Dale